¿Qué es la confluencia que debe haber entre propietarios, trabajadores y familia? Todo ello es importante para pensar en las nuevas empresas que hoy estamos formando en el país. Y el granito de arena que involucra a la Universidad de Lima es poder discutir estos temas con nuestros alumnos, poderles traer ejemplos vivenciales como los que hemos tenido hoy día con la familia Ríos, dueña de la empresa Miguelito, en el cual tenemos a un ex alumno candidato a ser próximamente, y si así lo deciden, un gerente general joven, muy joven. Lo primero que hay que tomar en cuenta para un proceso de transición generacional en una empresa es la conformación de ciertos procedimientos, ciertos consensos generales que nos permitan llevar un orden y un buen gobierno en la empresa. Básicamente una serie de consensos entre familia, que lo que busca es unificar los valores, la visión y los objetivos de la familia enfocados al crecimiento de la empresa y la perduración de esta. No es fácil para el fundador de una empresa familiar ceder la dirección de la empresa a algún miembro de la familia. Siempre existe el temor del fundador de que esa frase nadie lo va a hacer igual que yo. Y por lo tanto, ese cambio tiene que ser planificado, no puede ser forzado, tiene que ser trabajado con mucho cuidado y ayuda cuando un tercero participa como facilitador de ese proceso de transición. La experiencia de los últimos años y las investigaciones lo dicen, que no necesariamente el hijo mayor es el sucesor. Hoy se ha profesionalizado mucho más este tema y por lo tanto se elige, si fuese alguno de los hijos, aquel que está más capacitado, mejor formado o que se involucra más dentro de la empresa. Entonces es un cambio importante en esta transición generacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!